Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo FullDinacy comentando el... No, 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 se mamo, se mamo este feo Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose Continua con el gameplay de Spiderman Frenofo Bueno nos habíamos quedado, aunque justo ya estamos en la última ya de acá de... El Cairo, Egipto, se cambió a Rino Le hemos elegido a Rino y le hemos puesto su ulti Para ver como va, y vamos a ver como nos va Location, Cairo Cairo Ahí tuvimos todo en el anterior Vamos a ver entonces, Excavacioncito y Excavacion Y dos helix Y estamos comiendo galletitas Nos faltó la estrellita de al principio Una puerta Y disculpen por el sonido de la galleta Pero está rica de la puerta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Qué bonito Un parkour Un parkour ahí Ese tel de por mi Ah, no, no WTF No te quieren Especial Especial Nada más El mío hace más explosión Pero, po, mierda Esco El no suena El no suena la madre Se hace cocinar Creo que estoy demasiado viejo por esto Ah, ya Y aguantará esa costa de mi peso ¿Eh? ¿Qué? Aguantará esa... Esa venta de mi peso No sé Y... Ay Acá hay puerta Espera, ¿será ahí? Sí, ¿no? De Kerin no hagas doble salto ¿Y tú no puedas? Ah, sí, no A ver, haz doble salto Ah, estás un loco Ah, no A los Kratos Estamos en God of War, wey Vete será... Mi macota Uy, ni siquiera llega a cubrir la caja con sus manos Ah, y otro grandotes Adomado de todo Doble diversión, wey Te ajusto con Ray y no me vengo El otro se queda quieto El otro se queda quieto Pégale Ah, mira A los naves Eso es nuevo Antes no se dejaría así Oh, muy amable Especial, wey Puta, tremenda, wey Para cargar Todavía para empujarlo No recabuse Estás 2x1 Como la negra Oye, gané esta, wey Ahí está, no salió Vamonos Ata Parece que llegaba Jajaja Ta P ど Oyor Las Oyor La Por poco ya eres a ca... ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me voy a morir! Espera que te saco vida, espera que te saco vida Espérate, espérate Déjame recuperar ahí No, puta madre, no nos lances Pégale, no, no, un golpe Puta madre Se murió muy fácil Vamos a abrir ahí Ay, sí, mamó Acá no hay nada ¿Cómo que no, güey? Ahí está el otro élix Eran dos nomás A la mierda Y él lo estaba agarrando en la caja y se me rompió No me dejas pasar, maldita sea Estás... Estás saliendo de mi trasero, güey Ay, güey Obviamente aquí después de esto ya viene el jefe Viene el jefecito ¿What? ¿Y ya que ni nada? Sí, ya se abrió acá, mira Pásale, güey Pase usted, después de usted Miren ese chistoso ahí, trepado encima de la caja Miren ese chistoso ahí, trepado encima de la caja Seguro, está bugueado, pero ese es lo trepado Let's go, Spidey No puedo coger a nadie ¡No! 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 A ver, mira cómo te dejas matar ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Chica, peludo de todo! ¡Qué lindo! Un tag que tenemos con parcer da... Doble daño ¡Pobrecito! ¡Ajá! Esto es otra puerta ahí para abrir ¡Pobrecito! ¡Jejejeje! Yo lo estabas agarrando y te lo rompo en la mano ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se acaban, señor trepado! Sí, es... O sea, el puente es abierto para seguir, pero Hay que hacerlo para sacar puntos, ¿no? Ah, es un especial, eh Ah, es un especial, eh Ah, es un especial, eh Es un especial, obviamente Nos dice que va a ver un grandote o algo así Para usarlo Como suena Como suena Tom-tom-tom-tom Esperemos, asfaltamos Acércate ! Acércate ! ¡Ah! Apareció ¡Chau! Siguiendo apareciendo eh Cada vez que muere uno aparece otro ¡Ahí wey! Casi me muero Acércate al lado eh ¡Chau! Y ahora sí ¡Adiós! Por si acaso Me la hace el barrilote eh Esas plataformas de la nada se abren ¿Qué fue? Como para decir un pincel fantasma de la cara ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! Sí había algunos cubitos Un cubito en Minecraft ¡Encuentro un cubito! ¡Encuentro un cubito! ¡Ahí está jefazo wey! ¡Ah! ¡Llegamos al jefe! El de... El de... El... Arenero Arenerillo ¡Ah la madre! Pensé que tocaba aire ¡Ah! ¡Haciendo! ¡Haciendo! ¡Eh! ¡Qué madre! ¡Ah! 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 ¡Ahí ahí! ¡Ahí ahí! ¡Qué ganadito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡Uy! ¡Casi te cae si te mueres! ¡Uy! ¡Que ya estás pey! ¡Hasta la primera parte! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡No, para mí! ¡I'll trust you! ¡I'll destroy you! ¡Oh! ¡Me matado! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ya me atacé! ¡Ah, madre! ¡Noooooo, puta madre! jaja jajaja se muere, se muere jajaja se muere, jajaja que cariotan no me quiero si, que ¿yo si me morí? si, que mamá y ahora como revive no, yo no revivo ya apriete esta, a dar algo es que yo vi que se cayó se murió allá, pero no, seguí ahí bien vivito capaz me vives ahí a ver, a ver no, estaba mal ni modo, quedé yo solo toma mierda ¿por qué mataste a mi amiguito, el Raymo? la madre se muere, se muere, se muere, puta madre si, pero ya, estampa un golpe se muere, se muere, puta madre, en serio dispare, punto bonita, punto bonita muere ahí, ahí está ese final, ese final explosivo chatera ¿qué pasó, güey? jaja, ¿qué pasé? jaja, ¿qué pasé? está me animando, güey pico mi mano jaja, lejé el tic que repetí las cosas más bruto que Raymo, ¿no? ¡ay, 984! poquito, ¿eh? poquito no fue mucho pero para ser un... un líder, es un sorbular aunque tú te moriste jaja, jaja jaja, jaja, qué mamá te empujó el man jaja, yo pensé ya se murió porque lo empujamos jaja, 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 jaja pero es una parte segura, en mi mamá ahora, quieres ir con el hombre de arena yes nadie se me desconecta el pinche man no, no charatec charachter charate Ah, Charater, nomás. ¿Ustedes faltan dos, nomás? Sí, vos. El hombre de arenita. De arenita. De arenita ardilla. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver si puedo levelear al máximo ya esto. Ahí está. Listo, ya tengo uno al máximo. ¿Y a qué es el que más uso? Y este... No, mejor usar el otro. Ese, ¿no? Claro, claro. El de abajo, creo, ¿no? ¿Qué dice? Ah, me falta todavía. Eh, les produzco más daño con una tormenta de electricidad. ¿Y qué hace este de ahí abajo? ¿Eh? El de abajo, ¿qué hace? Eh... Esa mejor. Yo creo que junteslo, por eso. En el aire, como que aprietas círculos sin soltar, dice, y te lo chivas a todo. Ah, pues es el ulti, güey. Obviamente, es el ulti de... de Spider, ¿no? Porque todos los demás son como que ataques normales. Pues, ulti, ulti, ese es. Bueno, ¿te aumentaré a tu... aquí, o bueno? Te aumento vidas, será, por... Sí, vidas. Ya. Para que aguantes ahí. Y ahora hay que juntar con patúlima. ¿Ya? Ah, para mi ulti. 1.400, bien. Ya, pues. Vamos viendo. Muy bien, último. Ah, no, un penúltimo. Después viene este, ¿no? De acá. A ver, Transilvania. Hotel Transilvania, ¿eh? Greetings, Spider-Man. And you too, Colonel Fury. Don't start with me, Peter. Just show us what's next. Stokerstock, Transilvania. 45.5. Right now, I'm about to go to Transilvania. Is anybody else creeped out that I'm going to Transilvania? Because, I gotta tell you, I am... Transilvania is just another bit of land full of ghost stories, kid. Nothing to worry about. No, there is an unexplained atmospheric interference. Initial scans of the area indicates the highest concentration of phantom signatures yet. Phantom, vampires, giant-spin. Is at 53%. Computer, just skip to the relevant facts. Ah, ah. Shard located. Shard appears to be guarded by creature with symbiote rating of 100%. Recommend aborting mission. Sounds good to me. Spider-Man, it's probably just a... There's no way the phantoms could have gone to Maximum Index that quickly. Yeah, you're probably right. I mean, things couldn't... Additional lifeform detected. Phantoms and the surrounding lifeform are disappearing at an alarming rate. There's something talking about the phantoms down there? Affirmative. I guess we'll just hope that whatever it is, it's on our side. Good luck, Spider-Man. Okay, yeah. I'll just go see what the super powerful phantoms could have seen. And then I'll deal with the symbiote thing. And then I'll probably... Well, it says... The Villa Old World. It's the Nick Fury. Oh? No, no. No, ese no parece, güey. No es jugable. No importa. Son tres Helix y un lugar escondido. Vamos a ver si lo sacamos. Y con eso ahí terminamos en este nivel de aquí. Recuerda upgradear todo tu personaje, si no... Ah, ya fuiste. Muy bien, entonces nos da el Transilvania con lluvia y texturas mal hechas. Como siempre. El hombre de arena. Se va a mojar, güey. Está lloviendo. Barro, no barro. Se va a ser barro. Arena moviliza. Yo trae la textura de la lluvia. ¡Ah, la verdad! Toma, mierda, güey. ¿Y no son? Ah, eso sí, un escudo. Que eso murió. ¿Cuánto vienen dos y hacemos? No duran nada. ¡Ah, güey! ¡No! ¡Cula! ¡Oh, qué men falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Pisé de suerte ahí. Me salvé. Ese es un triple salto. Prácticamente. Pero es que en realidad pisé... Ah, güey. Güey, güey, güey. Espérate. Ah, pero este men... Si puede ser por acá nomás. No, es que ahí pisé algo. No sé qué pisé, pero... Pisé algo. Ahí voy. Tenemos que abrir esa puerta. Como las texturas están mal, como que no nos damos cuenta también, ¿no? No es difícil. Estos chicos son tostos. ¡Morgótalo, espalposo! ¡Para amar ese salgo! ¡Vamos! ¡No te mueres! ¡Mierda! ¡No te mueres! ¡Vámonos! ¡Aca hay una caja! ¡Ahí esa puerta! ¿No se puede abrir, ¿no? ¡No! ¡No hay nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está tentando la muerte Estoy enorme Estoy enorme Ah, su madre Tremenda huevada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La cámara se quedó ahí? ¿Qué fue? Se murió la cámara, regresa, regresa Se murió, se murió, regresa WTF Ahí está Ahí está Entra, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Dice, ¿Qué pasó? A la verdad Ahora es verdad que me los tumbo y hago más daño Que los grandotes esos Ya que tengo todos los poderes al máximo de la telaraña Esa que siempre se usa Ahí va, y yo Y me lo llevo ¡China! Ahí te vas Esa puntería, man A ver, espérate, espérate ¡Noooo! ¡No! No, 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 no ¡No! 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 ¡Es efecto! Si ya saben, si quieren sacar efectos para sus juegos ¡Contraten! No lo voy a tener El Steel, ah no, el Steel, digo el StarCraft Ah no, no me gustas ni lo vas a hacer Sin querer queriendo Paré sin polvo Y literalmente Y literalmente ¿Cuánto soy? Seis creo Ah te mamaste A ver Ah lo uso como martillo Mierro A ver Chostira esta media Media hora después yo caí Y se cae el pozo Muerto Ahí ya esta Ah listo Este mes Acá no hay nada, va al otro lado Seguramente Acá, acá No hace esa hueva, te va a explotar Pa'ca, ven pa'ca Seguro hay algo, no sé por qué No hay nada Ese teléfono Hola madre A ver si vamos, vámonos Vamos, que te caiga en los ojos Me entró la arena en el ojo Por favor Por favor Oye, los Evics ¿Dónde están? Son tres supuestamente los que Mira Oh no, 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 no Ah no va Mi la muerto Espera, creo que por aquí es la zona ¿O no? Será por acá, pero ¿Dónde tenemos que ir? Tienes a tres al costado y me lo quitas Me lo mande a volar, déjame Ah, si es por acá, por donde tenemos que ir Tenemos que regresar, tenemos que regresar Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa 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 Espera, ¿Por dónde? ¿Dónde está el puente? Acá está Está mal Creo que ya se fue el puente Ya vi la puerta escondida también Ya que tenemos una llave ¿Pero dónde estaba la llave entonces? ¿Pero dónde estaba la llave? Pues buscamos por acá la llave Vamos a salir acá Está mal Espera, te puede ver No, está mal Ahí fue Bueno pues Vámonos ¿Qué es eso? Totalmente Esas texturas, mira realistas güey, no vamos a tener que ver la lluvia Jejejeje Ah, me empezó Te voy sacando, si no, te voy sacando Te voy sacando Ah güey, me empezó ¡Auuu! ¡No, no, no! ¡Auuu! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Oh my god! ¡Toma, oh my god! ¡Toma, oh my god! ¡Toma, oh my god! ¡Toma, oh my god! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Ese lanza el suicidio! ¡Para y sin polio! ¡Para sin polio y sin viva! Venga acá, vamos a enseñar algo más Puta madre, no hay nada Qué desgraci... Ese es el pinche mapa para pelear uno contra uno Puta madre Ay, ¿por qué ha pasado? Yo qué sé, yo solo sé que te caes Por acá, puta madre Ay, no es... Te me... Por acá no hay nada Seguramente, ¿de dónde está la llave? La llave no la hemos encontrado de este lugar No Nos la hemos pasado De repente habré que regresar o no Ah... Ya fue, ya fue, vámonos, vá Ah, me llevo esta piel Me la encontré, me llevo a mi casa Está bonita No, pero igual, si es que vamos a pasar otra vez Como que no va a estar suya Ah, no importa Ya vemos Como hemos visto que queríamos pasar el 100% Pues ya, si no se puede, ¿qué se le hace? Vámonos, vámonos Vámonos Porque vámonos No, 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 no Por acá no es No, no, no No, no 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 No, no Acá a la derecha, capaz hay algo. Oh, what? No nos deja pasar? Ah man, que desgraci. Pero si había espacio para caminar ahí. Un tiro. Pinch de jugada. No te dejé. Vamos. Ven aquí, ven aquí. Tal vez se vola, eh. Está puro grandote ahora todo cae acá a rato. Cuatro ya. Este es más, más difícil, bueno. O sea, yo sé que quito más, pero... ¡Ah, la derecha! Bueno, lo que viene es que me llegaron tanto. ¡No! ¡Venga! ¡Oh, my! Ahí va. Puta, que se lo mandé hasta el Infinity más allá. ¡Ah! ¡Oh, what! Yo pensé que era... ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! Ya sabía, ya. No, es que era, no sabía nada. Está en casa. Te lanzaste pensando que era agua también, ¿no? Yo también pensé. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí al fondo, ahí al fondo. Acá está. No, pero ahí al fondo capaz ahí ya lo voy a ver. ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! No dura nada, eh, últimamente, pobrecito, te quiero, yo, y tú, a mí, este min ya está delirando, eh, a ver si hay algo por aquí, no hay nada, como siempre, ahora está el puente, wey, wey, yo lo hago. Machurro, machurro, eso es mecanismo, está que, mucho nivel acá, está el mecanismo, está que, muy futurista es esto, no, está que, que es Castañeda, no, y sus bypass, no, ay, sus bypass, es un huevado, esto es el futuro, ay, no, no, ay, tígalo, 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 ay, ya, un arbolito, me salí, me salí, me salí, Un paro cardíaco, hay uno acá, eh, hay uno por acá. Deme, oh, escucha, ah, no, no, espérate, me salí, sechosa. Ah, jajajaja. Pero acabo de ver. Le lanza la telaraña y se muere. Ah, su madre, ok, ya, para que, para que, para que. Me, 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 por acá. Por aquí hay algo, yo no sé. No hay nada, wey. Abre, no, ahí está. A ver. Bueno, aquí debe ser. Ahí está. Ahí está el otro elix, ahí está, el último que faltaba. Oye, pero la llave, wey, ¿dónde está la llave? A ver si ustedes se han dado cuenta de nosotros, ¿no? Lo ponen ahí en los comentarios. Porque no tengo ni fruta idea de dónde chingados están ya. Más que con estas texturas hechas tiras en el emulador, es que se le voy a hacer, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Ahí está. Oh, ahí sigue el nivel. Está que es demasiado largo, wey, no, está que. No, está bien, en realidad estos juegos así con niveles largos, es lo interesante, ¿no? Porque ya en estos días, ah, qué nivel largo, no, está que. Bueno, es que ya no se hace este tipo de juegos, wey, ya, es muy antiguo, wey. Los niveles ya no son niveles, wey. Los niveles ya no son niveles, wey. Ah, no, jajajajaja. Se resfaila ese, wey. Wow. Alguien me quitó un huevo, eso, no. Ah, no tienes a mí. Ahí te va. Por favor, me despidó. Ahí está. Espérate, espérate, espérate. Que te esperes, wey. Ah, acá, 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 espera. Ah, no, me pareció, me pareció que había una helix, no sé. No. Debe, no te callas. Adiós. Acá, 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 wey. Acá va. Espera, espera, pero arriba primero. Pero acá hay cajita, wey. Ah, mira. Qué tal parkour? Esos escaladas al Uncharted. Este es el de Uncharted, wey. El Hombre de Arena. No, qué clase de Uncharted es este? Ah, la de... Oh, mía. Está más chévere. Este se le salió las pastillas, wey. Ah, se grita. Erróelo, wey. No lo puedo, no lo puedo enredar No me dejen enredar No puedo A lo antiguo A lo antiguo, a lo antiguo Muere, hay que darme Ojo Ojo, pero eso sí con el... Ojo Oye, no le hacía nada a la tienda araña, no lo podía enredar Oye, quieres inventar el pey, se lo corta ¿Qué te habla? No, mira No tenemos especial ni nada No, claro, inventario con el lagarto Pinche lagarto, veinte especiales Ahí le va uno Dame, me va a dar el... Peliguda Mínimo, le debió haber caído uno Ay, no, no Oye, acá no, ¿a dónde va? Au Au Oh, mierda Ah, todo lo de que yo lo tengo Toma ahí Ay, no, no Ero Ero Esa se esquivada Lo voto y lo voto Ya está Creo que... Aparece más, pero... Aparece, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? Uy, mira como aguanta los golpes Au Aguantan harto los golpes Tres Crucificada Crucificada Aguantan harto Abranme la puerta Concha El plazo Todo directo ahí Ah, nomás Ah, su madre Qué largo el nivel O bueno, lo sentimos largo, ¿no? Ah, su madre Pero bueno, yo lo voy dejando hasta aquí Vamos a ver si es que hay algunas palabras o algo No sé, por ahí al final Siempre me espero, siempre me espero No, hasta que no, 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 no No, 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 muy normal A ver, ¿qué dicen los movimientos de la lista? Acceder a la pausa Ah, dice que hay un listo de movimientos No hemos visto eso Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Spider-Man Free Norfolk, obviamente si desean más Denle like, comenten, compartan el video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video, amigos Chau, chau Chau, chau